En Venezuela tiene que ver un poco con el modelo económico que ha imperado en Venezuela en estos últimos años. Durante este boom sin precedentes que tuvo nuestra economía, principalmente yo diría del 2004 hasta 2012, que es cuando esta crisis empezó a tomar más fuerza, la clase media tuvo acceso a múltiples subsidios. El principal subsidio fue dólares baratos, los dólares de Caribe, emisiones de bonos que sirvieron también como mecanismo de ahorro, tuvo acceso al crédito que también se abarató, crédito de consumo, crédito para comprar vivienda, para comprar vehículos, tuvo acceso a otros subsidios como el de la gasolina y de alguna forma vivió en una especie de burbuja en esa situación. Justamente cuando la crisis arrecia y efectivamente las fallas de este modelo que no era sostenible empiezan a aparecer, pues se cae como un castillo de naipe todos esos beneficios, entre comillas, que de alguna manera disfrutó la clase media y por eso en esta coyuntura sienten con fuerza un deterioro de su calidad de vida. Hoy la clase media obviamente ya no tiene acceso a los dólares preferenciales, el crédito prácticamente ya no le sirve para comprar viviendas o para comprar vehículos. Adicionalmente es una clase profesional en su mayoría que siente que los ingresos no le alcanzan para cubrir todo a lo que estaban acostumbrados, a poder digamos cambiar de carro, cambiar de casa, buenos colegios para sus hijos, para poder viajar, que eran las cosas típicas y por supuesto hay un tema de deterioro. Pero es importante destacar que adicionalmente la clase media como de alguna forma no es proclive a, era un sector que vivía de sus sueldos y no es proclive a hacer actividades de destajo o a trabajar de manera informal o a comprar productos tipo a hacer de bachaquero por llamarlo de alguna forma. La inflación que sufre la clase media es muy superior a la que puede sufrir el promedio de la economía. ¿Por qué? Porque generalmente la clase media está evitando las colas, está evitando de alguna forma toda esta problemática que hay para adquirir los productos, se tiene que dirigir a mercados negros o mercados informales y ahí está pagando unos altísimos sobreprecios. Estamos hablando que en este momento esa inflación en particular puede estar por el orden del 900%. Por otro lado, como es una clase o una parte de esa clase de alguna forma se ha formado, se ha preparado y tienes competencias, probablemente tienes estudios universitarios de cuarto nivel, ha aprendido idiomas, han tenido oportunidades para irse al exterior. Entonces la migración de venezolanos al exterior es una migración en su primera etapa que fue muy diferente a la de otros países latinoamericanos porque fue de gente profesional, de gente preparada que de alguna manera salió del país porque ya el país no le estaba dando las oportunidades.